Cae la noche Y yo sigo aquí La luna brilla junto a las estrellas No dejo de pensar en ti Tu calidez mi corazón anhela No quiero más seguir sintiéndome así Ven, te necesito a mi lado Si el destino nos unió Nadie nos podrá separar Juntos luchemos por aquel amor Una promesa nos unió Un sello en nuestro corazón Bajo la luna este se escribió Yo quiero estar junto a ti Acaí y todo A las que abrazan este corazón Me guían a través de la penumbra Sigo el susurro de tu voz Eres la luz que mi camino alumbra No quiero más seguir sintiéndome así Ven, te necesito a mi lado Si el destino nos unió Nadie nos podrá separar Juntos luchemos por aquel amor Una promesa nos unió Una promesa nos unió Un sello en nuestro corazón Bajo la luna este se escribió Yo quiero estar junto a ti Acaí y todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si el retino nos unió, nadie nos podrá separar, juntos luchemos por aquel amor Una promesa nos unió, un sello en nuestro corazón Bajo la luna este se escribió Yo quiero estar junto a ti, acá y yo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!